¿Qué cantidad de agua va a aportar esta nueva planta y va a permitir nuevos loteos? Bueno, casualmente, como les decía hace un ratito, este acuerdo público-privado entre desarrolladores urbanos de la ciudad de Rafaela y la empresa va a permitir introducir un nuevo sistema de doble módulo de esmosidia inversa que va a aportar el equivalente a 100 metros cúbicos por hora. O sea, son 100.000 litros por hora que se van a agregar a los bombeos de la ciudad, el cual va a mejorar el servicio. Claro. El tema del servicio en Rafaela durante el verano, ¿hay algunas medidas que se van a tomar? Sí, estamos incorporando estos 100 metros cúbicos ahora, casualmente, antes de que empiece este momento más complicado del verano. Esto es una mejora importante para el servicio. Está en construcción otra planta en zona norte, lo cual va a permitir sumar otros 50 metros cúbicos más en el próximo mes, lo cual es una base importante. Hemos hecho tres perforaciones más en la ciudad de Esperanza, con lo cual nos va a permitir aumentar el caudal bombeado a través del acueducto. Así que, de acuerdo con lo que nos comprometimos a principios de año, nuestro trabajo continuo y permanente es para mejorar la producción de agua en la ciudad de Rafaela. ¿Vecinos se quejan porque no tienen agua? Barrio San José, Barrio Mora, entre otros, hace 48 horas, no cuentan con este vital elemento. ¿Qué les podría decir? Bueno, si hay vecinos que no tienen agua, es un problema nuestro y tenemos que trabajar para resolverlo. Si es un problema de servicio vinculado a cortas de energía eléctrica, que suelen ser los problemas más delicados que nos afectan, porque cuando se producen las cortas de energía, suspendemos el bombeo y, por lo tanto, se interrumpe la normalidad de servicio y luego cuesta mucho tiempo normalizarlo. Pero bueno, estamos trabajando conjuntamente con la EPE para priorizar los pozos y permitir que haya un bombeo más regular y que un bombeo de interferencia. ¿Qué verdad es el acueducto? Como le decía recién a una colega suya, el señor Ministro Garibay, el día de ayer, que le confirmó que están haciendo un último trabajo alternativo para proceder a la licitación, que en los próximos días eso solamente va a ser anunciado por el gobierno. Bueno, estamos hablando del agua. El agua para la ciudad de Rafaela es el tema, yo diría, uno de los temas más complejos. Lo ha sido, lo es y lo será en el futuro. Primero, sin agua no hay posibilidad de desarrollo urbano, no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de salud pública. Y en este caso, la inauguración de una planta de 100 metros cúbicos, que va a permitir el desarrollo de 1.700 lotes. Pero evidentemente, si uno pone la mirada para adelante, sabemos que es un paliativo, que es una ayuda, que es una inversión, que ha hecho el sector privado, pero que indudablemente la solución definitiva es el acueducto. Eso no nos vamos a cansar de reclamarlo, de pedirlo, de gestionarlo, de empujarlo, porque sabemos que la Rafaela de los 150 años no puede ser posible sin el acueducto nuevo. Bueno, va a ayudar, va a ayudar a que fundamentalmente el sector sur pueda tener una mejor dotación de agua. Y estábamos charlando recién con el presidente de ASA y preguntándole yo cuándo iba a estar inaugurada la planta del sector norte, porque sabemos que los barrios del norte han sufrido mucho estas últimas semanas. Y lo van a seguir haciendo porque están bastante lejos de lo que es la planta depuradora, de la planta de estas plantas de osmosis. Me estaba diciendo que enero ojalá pueda ser, porque eso va a ayudar mucho a todo aquel sector a tener un paliativo, por lo menos, para poder pasar el verano en mejores condiciones. Cada vez que la temperatura supera los 30 grados, empiezan los problemas de agua. Y eso no puede darse en una ciudad que quiere ser desarrollada, que quiere ser de punta, que quiere liderar procesos a futuro. Y bueno, estamos acá para acompañar. Creo que también sirve haber firmado el convenio, porque parte de ese convenio de colaboración mutua que tenemos con ASA, significa que no solo hoy estamos para protestar, sino también para ayudar. Y en ese proceso, en donde esté el tema del agua de por medio, vamos a estar empujando. El hecho de que siga habiendo plantas de osmosis inversa, ¿trae algún, digamos, peligro ambiental eso? ¿Lo tienen estudiado eso? Mirá, hay un estudio que ha hecho ASA, habría que preguntarles a ellos, porque en definitiva son los responsables. Sé que la mezclan con agua de la planta de líquidos, depuradora de líquidos cloacales, para darle justamente equilibrar el pH. Pero evidentemente de que las plantas de osmosis inversa no son el desarrollo de la ciudad. La planta de osmosis inversa, no hay que dejar de pensar que es solo un paliativo, para ayudar a pasar momentos difíciles, sobre todo en el verano. Vuelvo a repetir, sin acueducto no hay posibilidad de futuro en la ciudad.